¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a seguir un poco conversando sobre algunos temas interesantes, sobre por qué es necesaria una reforma político-electoral en nuestro país. Si muchos se lo han preguntado, ¿por qué es necesaria? La respuesta es muy sencilla. Si queremos tener una mejor representación nacional, una mejor representación política, procesos electorales mucho más transparentes, pero sobre todo entendibles para toda la ciudadanía, ese es el por qué o el por qué necesitamos una reforma político-electoral nacional. En esta oportunidad vamos a hablar de tres temas bastante importantes en todo lo que se refiere al tema electoral. Ustedes saben que para postular un cargo de elección popular, sea el del Congreso, sea alcaldes, sean gobernadores regionales, el Presidente de la República, hay que cumplir con una serie de requisitos mínimos, que son en primer lugar la nacionalidad, la edad y además el domicilio o residencia. La cuestión curiosa en nuestro ordenamiento electoral es que esos criterios no son uniformes para los tipos de elección. Por ejemplo, obviamente la Constitución señala que para que un cargo de elección popular sea congresista, gobernador regional e incluso los alcaldes y regidores tendrían que ser de nacionalidad peruana, pero esa regla se cumple de forma estricta para solamente el Presidente de la República, los congresistas, los gobernadores regionales y los consejeros regionales. Hay una excepción en el ámbito municipal. En el ámbito municipal, por ejemplo, una persona, un extranjero con residencia en una determinada jurisdicción, provincia o distrito, con más de dos años de residencia o de domicilio o que domicilie en esa jurisdicción, puede postular a un cargo de elección popular. ¿El por qué? Bueno, no está muy claro todavía. Eso es materia de un análisis en este tema de la reforma electoral que se está trabajando. Domicilio es otro tema importantísimo. En materia municipal, por ejemplo, la normativa, la ley de elecciones municipales, te permite que puedas postular con un domicilio múltiple. Eso quiere decir no necesariamente que vivas en esa jurisdicción. Tú puedes tener tu oficina, recibir la correspondencia o tu domicilio tributario en la SUNAT y eso te habilita para postular. Situación que no se da para los gobiernos regionales, por ejemplo. Eso tiene que unificarse y para eso está la reforma electoral. Caso adicional es el de los congresistas, porque los congresistas de la República no solamente pueden postular a nivel nacional, sino que no necesariamente deben residir por el distrito electoral al que postulan. Eso quiere decir que un limeño podría postular para ser congresista de Piura y así sucesivamente. Entonces, el tema del domicilio también tiene que ser regulado en esta reforma político-electoral. Solamente así aseguraremos que la representación política que tengamos realmente representan las necesidades de la jurisdicción a la que o por las cuales ha sido elegido. Quién mejor que un vecino o quién mejor que alguien que conoce la realidad de la jurisdicción para que pueda representar los intereses de los ciudadanos. Finalmente, el tema de edad. Los regulares que sean mayores de 18 años. Sin embargo, una vez más en el ámbito municipal, el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho una interpretación excesiva del Código Civil que permite, por ejemplo, que aquellos menores de 18 años pero mayores de 16 años que estén emancipados puedan ejercer el derecho al sufragio pero solamente en una de sus variantes. Es decir, la potestad de poder elegir más no ser elegidos. Esta es una interpretación que ha sido sentada en una resolución del Jurado Nacional de Elecciones que no está en una norma legal. En todo caso, este tema también tendrá que ser revisado en su momento porque si para el Jurado Nacional de Elecciones un menor de edad emancipado puede ejercer el derecho a elegir, la pregunta sería ¿y por qué no puede ser elegido? Igualdad ante la ley se llama eso y en todo caso ante una interpretación que hace el máximo ente electoral. Eso es lo que podemos hablar el día de hoy sobre nacionalidad, domicilio y edad en lo que refiere al derecho al sufragio y los puntos que deberíamos enfocarnos en esta reforma electoral electoral que aún está en trámite.